¿Te negó lo del robo? Yo estoy seguro que Nicolás no fue. Lo conozco muy bien. Y sé que no fue. ¿Y vos? ¿Vos te conocés lo suficiente como para saber si estás en condiciones de soportar lo que se nos viene? Hacha. Gracias. No sabés el alivio que me das, André. ¿Y está preocupada? Bueno, me alegro mucho. Escúchame. Igual yo voy a tener el celular abierto. Cualquier cosa me llamas, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana. Besos. Por suerte, las chicas están bien. Están mirando tele ahora. No es mal, ¿no? ¿Quieres más a comida? Ya te comiste medio kilo, hipopótamo. Salí. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo es hipopótamo? ¡Gordo! Sí, salí. Por eso, dame un poquito. No sé. Dame un poquito. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando algún lugar que dé como para que las chicas puedan parar ahí. Pero en casa se pueden quedar más tiempo. Vas a tener problemas con tu ex. Además, ¿sabés qué estaba pensando? Está bueno que Rosario pueda trabajar con este proyecto del lugar propio. Le va a venir muy bien. Puede ser. ¿Contraste algo? Me tuve que ir para la provincia, porque en capital con el alquiler, las expensas, el ABR es una fortuna todo. Algún PH en provincia. Si no paga despensas, va a ser más barato. Mirá vos todo lo que sabes. Bueno, espero que seas bastante meticuloso a la hora de encontrar un lugar para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te gusta la idea? ¿Vos estás pensando que nos vayamos a vivir juntos? ¿Te asustaste? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Te asustaste? No, no, no me asusté. ¿Cómo me voy a asustar? Bautista, miráme. ¿Te asustaste? ¿Qué? No, no me asusté. ¿Cómo que no? No dije que no. ¿Perdón? Yo no dije que no. ¿Pero no dijiste que sí? No dije que no. No dije que no. Pará. Qué fácil. No, vos qué fácil. ¿Qué fácil? No, qué fácil. No, me estás acá. ¿Cómo cagón? ¿Cómo cagón? No se dice eso. No se dice eso. ¿Cómo? Pero bueno, pero no me dijiste que sí. No te dije que no. No te dije... ¿Le estás haciendo todo esto para comer el helado? No. Para comerte a vos. Ya está. Ya está. Perdí. Perdí a mi mujer. Perdí a mi hijo. Perdí mi casa, mi trabajo. Yo lo único que me queda, Juli. No te quiero perder. A mí no me vas a perder. Si nos quedamos acá, sí. Este lugar ya no es seguro. Nos tenemos que ir. No, pará. 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 ¿Cuánto tiempo más vamos a ser fugitivos? No tenemos documentos, no tenemos ropa, no tenemos nada. ¿Hay algún lugar seguro para nosotros? Sí. Pero tenemos que viajar muy lejos de acá. Yo no me quiero ir. Yo tampoco me quiero ir. No quiero dejar de ver a mi hijo. Pero no nos queda otra. Prepárate. Nos vamos del país. Yo le dije que no era conveniente. Pero no sé, en un punto no estoy tan seguro. Es un peligro eso. Porque la llegan a reconocer y vamos todos en cana. Sí, no, no, no. Pero acá es otra cosa. Nosotros sabíamos que iba a pasar esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener cinco años encerrada en este lugar? Pero por otro lado, analicemos la situación. ¿Qué pasa si sale a la calle y tiene un accidente? ¿Qué pasa si sale y se encuentra con Inés? Sí, bueno, está bien que peligroso es peligroso. Eso ya lo sabemos. Pero su evolución depende de su estado de ánimo. Estar encerrada no le ayuda para nada. ¿Y a nosotros qué nos ayuda, flaco? No es de ortiva esto, ¿entendés? Pero no podemos arriesgarnos más nosotros, ¿entendés? No podemos... Estamos muy jugados con todo esto. Ya ven, yo te entiendo. Pero ustedes necesitan los testimonios de Alejandra para la investigación, ¿sí o no? Bueno, entonces es primordial que Alejandra se siente bien. Es la única manera que tiene para poder desbloquearse. Escuchame, ¿y si la camuflamos un poco, le pedimos a la mina de tu viejo que le cambie el color de la cabeza? No, 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 pero va por otro lado. ¿Qué te reís, boludo? Acá el tema es que ella no quiera salir sola. Alguna idea se nos va a ocurrir, qué sé yo. Estoy preocupado por Ana. ¿Tuvo un atraso? Dos pelotudos. Esta mañana la llamó el ex. Yo te entiendo, pero te pido por favor que confíes en mí, que te quedes tranquilo. Nos vamos a encontrar en una plaza a plena luz del día, rodeados de gente. Y sabés perfectamente que si accedí es porque es el padre de mi hijo y hay cosas que tenemos que hablar. Acá estoy. ¿Cómo dirás? Te la hago corta. Estoy metido en un flor de quilombo y por ahí no salgo vivo de esto. No te digo esto para alarmarte ni para que te sientas mal. Te lo digo porque necesito que estés fuerte para darle a Joaquín todo el amor que yo no lo voy a poder dar. ¿Cómo? Quizás no salgas vivo. Ani, yo no te puedo explicar esto porque si te lo explico te voy a poner en peligro y no, esa no... Esa no es mi intención. ¿Y cuál es tu intención, Nicolás? Yo para vos siempre voy a ser el sospechoso, ¿no? Yo te juro que soy inocente en esto. ¿Inocente de qué? Si vos querés una explicación, le dísela a tu papá. Él te la va a dar. ¿Qué tiene que ver mi papá en esto? Explícame vos. ¿Me podés decir qué te pasa, qué te pasó? Si yo no te llevo a llamar, por lo menos cada dos días, llamá este número y acá te van a decir qué hacer. Te pido un último favor. Hacelo por lo bueno que alguna vez tuvimos. Cuídalo mucho, mucho, Joaquín. Cuídalo mucho. Si alguna vez él te pregunta por qué su papá no supo estar ahí para él, decíle que fue por eso, porque él no... de por qué no supo. cada vez voy a estar más lejos de mi familia, cada vez más sola. si este tipo me saca ya no hay vuelta atrás, ¿entendés? ¿Te dijo algo de mí que he pensado hacer? Yo creo que igual a lo mejor es una estrategia. Para que no hinchemos más las pelotas, boluda, yo no sé si todo esto es verdad. Tiene que haber algo que puedas hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Jugar de vuelta a la heroína? No estoy en un descampado. Si hago una pelotudez me matan a mí, lo matan a él, Luz. ¿Pero a vos te importa lo que le pase a él? Va. Juli, ¿vos le creés a este tipo? Yo no sé más en qué creer. Vengo a hacerles un anuncio. De verdad te digo, Alejandra, viste cómo son los adolescentes, ¿no? Vos con Lucas hacés de cuenta, no sé, que es un vidrio. En serio, te digo. Ve a través de él. El problema de él es conmigo y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Siempre está buscando camorras. Uy, a ver quién es. Pará, tranquila. Hola, buen día. Adelante, adelante. Adelante, estábamos... Justo estábamos amando algo aquí con Alejandra. Bueno, vine a ver a Alejandra, justamente. Sí, ¿no? Bueno, Ale, te dejo acá con el buen mozo. Permiso. Hola. Bajas calorías y sin colesterol. Si viniste a decirme que lo mejor para mí es quedarme encerrada, te podés ir. No, 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 no. Pará, yo no... No vine a decirte nada, ningún consejo, Alejandra. Simplemente quería saber si quería salir a dar una vuelta, nada más. No estoy para bromas. Hoy no. Alejandra, por favor, te pido que no me malinterpretes. No es una broma, te estoy hablando en serio. Te estoy invitando a salir, sí, que... ¿A dónde querés ir? Mirá, tengo mi batata acá estacionada afuera, en la puerta. Este lugar ya no es seguro. Estamos en medio de un fuego cruzado. Y si nos quedamos acá, nos van a terminar volando la cabeza. ¿Y a dónde vamos a ir? A mí me pensás llevar. ¿Tenemos opción? Sí. Puedo trabajar desde acá. Te puedo conseguir información que te sirva. Me puedo infiltrar, puedo tantearte el terreno para cuando vos vuelvas. Cualquier cosa. que yo te podría haber mandado en cana y no lo hice, ¿sí? No me cagues yo. No me quiero ir de acá. No puedo. Deja que me quede. Ah, hola. 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 Qué sorpresa, qué alegría verlo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Andamos. ¿Vos, Tani? Bien. Digamos que bien no tan bien como ustedes, pero... Hola. Ya estaba empezándome a preocupar que no vinieras a visitarme. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, hija? Bien. En la cresta de la ola. ¿Cómo me la estás llevando, la nena? Va muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Todo bien? Che, ¿por qué no nos sentamos? Vamos. Dale. Vení, siéntate. Qué lindo. ¿Y Fabio? Bien, bien. Pues anda bien, creo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sé que tuvieron algunas conversaciones y ofertas de negocios. Sí. Bueno, él se lo perdió. Astor, antes que nada quería devolverle esto. Es la plata que nos prestó. Pero, querido, no había ningún apuro. No, 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 sí. Había mucho apuro y mucho agradecimiento, además. Mi familia y yo no nos vamos a olvidar nunca de lo que usted hizo por mi hermana. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, si hay plata para devolver un préstamo significa que hay ingreso. Eso es bueno. ¿Eh? Sí, algo es. Mira, tengo un cabernet, sirá. Hay que brindar, sí. ¿Eh? Vamos, vamos a tomarte una copa. Espera que te lo traigo. Te acompaño. Bueno, vení. Vení, vení. Vamos a ver. De verdad no la necesitan, no, la plata. Nosotros podemos esperar. No, no, Nacha. La verdad, esta es plata con la que yo no contaba y me está sirviendo mucho para un trabajo nuevo que estoy empezando. Es lícito el trabajo que estás empezando, ¿no? No. estuve con Nicolás. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Que su vida corre peligro y que vos me podés aclarar lo que él no me pudo explicar. Yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio, papá? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina